La primera parada vamos a parar donde se unen dos mares, por favor tienes 5 minutos, ir a tomar la foto de la placa mediterráneo atlántico y volver al autocar, tenéis otras paradas, no tardes por favor, no tardes, si tardes pierdes vuestro tiempo, no el mío, yo me voy a pasar la noche aquí en Tanger, ustedes allá, en otro lado del secho, gracias, 5 mil kilómetros de aquí a Estados Unidos, y 14 del Mediterráneo, porque Tanger es la ciudad más cercana a Europa, la primera ciudad de Marruecos y la primera ciudad en todo, hoteles, turistas, taxi, coche, coche, aeropuerto, puerto, todo empezó en Tanger, por eso lo llamamos africanos, la puerta de África, gracias, ya tenéis una historia de Marruecos y la geografía, de la temporada,